¡Suscríbete al canal! 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 Y lo amenazaron por meterlo a la cárcel por un error que le inventaron. Él era silencioso, callado, ranchero. A mí me tocó molestar a un amigo en México que me ayudara a que mi padre estaba escondido, a que el delito había sido inventado porque él era incapaz de eso. Murió a los 57 años por tanto trabajar. El trabajo deshumanizado y duro quita años en la vida. Mi familia es de origen católico y el fracaso de una empresa muy grande que con ayuda de los porsecultores de Jalisco se formó para industrializar el cerdo. Pero el sindicato, el líder del sindicato, fue un factor negativo. Y la política es un veneno de víbora para algunos. Para otros es la santificación de su lucha. Adorables como Benito Juárez, extraordinario, presidente, humilde, sencillo, de nuestra raza. Perdóname que hable de mis intereses, de la gente que yo admiro. Es un gran ejemplo. Hidalgo, todos los hombres que dieron su vida y su cabeza por la revolución. Mi abuelo le encantó la política, se metió, enseguida fue diputado local. Y de ahí, su relación con México y todo lo demás, porque era muy preparado. Hijo de un hombre español con dinero, Abraham González. Era un hombre español. Y como hombre español, pues cometió algunos errores. Esto quiere decir, con su permiso respetable, que se convirtió en un diputado federal, un senador de la república. Y al venir la revolución mexicana, fue llamado a participar. Vino lo que se llama el movimiento cristero. Lucha entre hermanos, por carácter religioso. Don Abraham, mi querido abuelo. Finalmente, estoy empapado de la sangre familiar. ¿Él fue el fundador de Sello Rojo o no? No, el fundador fue mi padre. ¿Y por qué Sello Rojo? En México le sugirieron a algunos hombres, profesionistas en comercios, el nombre y el sello. Y así se quedó, le gustó y así se quedó, Sello Rojo. Sencillamente, esa es la anécdota más sencilla. Viajaba él mucho, mucho que viajaba para aprender y para seguir adelante. Y al participar, mi abuelo, en la revolución cristera, no aceptó ningún puesto de carácter violento. Aceptó el puesto que le ofrecieron de ser jefe de la milicia popular. Esto es para que no hubiera combates al interior de los pueblos, para que respetaran robos, violaciones, matanzas y todo eso. Pero finalmente, el poder lo llevó con la ambición y todo a convertirse en un cacique. Me tocó defender a mi padre del fracaso que le quisieron hacer en Lechera, Guadalajara. Le alteraron la leche y ese fue el motivo para una denuncia. Y tuvo que guardar olvido social, escurrirse para protegerse. Ese señor de México, influyente, porque a mí me gustaba ya la política. Ingresé al PRI en 1961, no había de otra. Me disculpan que trate de decir la verdad o que diga la verdad de mi abuelo, porque ya murió mucha familia tenía, muchas familias, varias mujeres. Era parte de la política. Lo demás, un sobrino mío quedó al frente de Lechera, Guadalajara, al morir mi hermano. Y él es ahorita el problema que tenemos, un problema humano. Es universal las relaciones humanas en familia. Siempre hay alguien que quiera crecer por encima de todos. ¿Cómo se siente ahorita, después de tantos años de lucha, ahorita, en 2023? Profundamente satisfecho. Yo fui enamorado de la pobreza, por tener que luchar. No me costaba trabajo. Y trabajé, estudié mucho. ¿Cómo ve la situación de sello rojo actualmente? Perfecto, pero necesito que desbloquees el dispositivo primero. Soy miembro de una familia que amo. Este joven que nos está golpeando es mi sobrino, es mi sangre. Lo quiero, lo admiro. Su vida en política, lo degradó mucho. Y desde luego la educación que estuvo con mi hermano, me alejó mucho de ellos. Y me odiaron a la muerte de mi hermano, que yo traté de conquistar 20 años anteriores a su muerte y respetarlo. Y me odiaron a la muerte de mi hermano, me odiaron a la muerte de mi hermano. Porque desde el punto de vista histórico, nos damos cuenta que las rencillas familiares provocan el fracaso del esfuerzo del abuelo, porque a ellos no les tocó trabajar, a ellos no les costó nada. A mi hermano sí, porque trabajó muy fuerte con la herencia de mi madre. Este problema con el conflicto familiar, para proteger los intereses que mi padre me heredó y que me empieza a quitar, y me ha quitado. Me ha dado una salud quebrantada por mis hijos y por la lucha de ellos. Y eso es lamentable. Yo lo quiero mucho a él y a mis sobrinos. No tengo ningún rencor, porque habemos de todo. Gracias, mil gracias. 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 Gracias.